Yo conozco una muchacha de tremendo vacilo Cuando no está trabajando, siempre está bailando aquí En la casa o en la calle, siempre contenta y hasta Que cuando la ven pasando, los muchachos dicen ya Llévame contigo, nena, si tú quieres un banchal Permite vivir en vos, en este suelo Llévame contigo, nena, si tú quieres un banchal Llévame contigo, verás que soy de ley Llévame contigo, mami Llévame contigo, verás que soy de ley Ay mira, pero llévame, costa linda Que yo me voy para el paseí, tú ves Llévame contigo, verás que soy de ley Allí felices viviremos, viviremos en Camagüey Llévame contigo, verás que soy de ley Ahora viene mi mambo, mambero Mi mambo de buena ley Llévame contigo, llévame contigo, verás que soy de ley Música Y mañana me caso contigo Música Y mañana me caso contigo 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 Oye mira tú verás lo que yo te digo Y mañana me caso contigo Los míos no es paquete yo voy de vender Y mañana me caso contigo Esa luna de miel yo no me la pierdo Y mañana me caso contigo Arriba, merenguedoche Contigo 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 Ay que yo te lo digo Contigo Lo mío no es paquete Contigo Contigo Mañana yo me caso Contigo Que yo me caso contigo Contigo Yo voy a regalar un continente Contigo Y mañana me caso contigo 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 Gracias por ver el video.